Bienvenidos a un nuevo video que te dejará sin palabras. Hoy vamos a explorar una historia que parece sacada de una película de terror, pero que lamentablemente es la realidad para millones de venezolanos. Hablamos del ascenso al poder de Nicolás Maduro Moros, un hombre sin preparación ni capacidad, cuya trayectoria y permanencia en el poder han asumido a Venezuela en una espiral de destrucción y corrupción sin precedentes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple conductor de autobuses se convierte en el líder de una nación? La respuesta no es tan simple. Lo que se esconde detrás es un entramado de manipulación, corrupción y abuso de poder que ha corrompido las instituciones y ha llevado a un país entero a la miseria. Acompáñanos en este recorrido por la vida de Maduro, su conexión con Hugo Chávez y la influencia del régimen cubano en su gobierno. Descubre cómo la ambición desmedida y la falta de escrúpulos de un grupo de poder han desaparecido a personas, han sumido al venezolano en el dolor y el exilio y han convertido a una de las naciones más prósperas de América Latina en un campo de desesperanza. Pero no todo está perdido. En este video, también vamos a trazar un plan práctico y razonable para que Venezuela pueda ser libre en este mismo año 2024. No te lo pierdas. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Nicolás Maduro Moros, nacido el 23 de noviembre de 1962, nunca imaginó que llegaría a ser presidente de Venezuela. Con una formación académica limitada, Maduro trabajó como conductor de autobuses en Caracas, donde comenzó su carrera política como sindicalista. Su lealtad inquebrantable a Hugo Chávez le permitió ascender rápidamente en las filas del chavismo, llevándolo a ocupar cargos importantes sin la preparación necesaria. El verdadero ascenso de Maduro comenzó tras la llegada de Chávez al poder en 1999. Chávez, un líder carismático con una visión socialista para Venezuela, se convirtió en mentor y protector de Maduro. Bajo su ala, Maduro desempeñó diversos roles, incluyendo el de ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente. Cuando Chávez falleció en 2013, Maduro fue designado como su sucesor, una decisión que sorprendió a muchos debido a su evidente falta de capacidad y experiencia. Desde el inicio del régimen chavista, Venezuela comenzó a descender en una espiral de corrupción que se profundizó con la llegada de Maduro al poder. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. El control absoluto sobre las instituciones permitió que el chavismo saquease los recursos del país sin consecuencias. La corrupción se convirtió en un modus operandi, afectando todos los niveles de gobierno y la vida cotidiana de los ciudadanos. Maduro y sus círculos cercanos se enriquecieron a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. La corrupción en PDVSA, la empresa estatal de petróleo, es un claro ejemplo de cómo se malversaron miles de millones de dólares. Los fondos destinados a mejorar la infraestructura y el bienestar social desaparecieron en manos de funcionarios corruptos, dejando al país en ruinas. La gestión de Maduro ha llevado a Venezuela a una crisis humanitaria sin precedentes. La economía se desplomó. La hiperinflación hizo que los salarios se volvieran inútiles y los servicios básicos colapsaran. La escasez de alimentos y medicinas se convirtió en una realidad diaria para los venezolanos, mientras el gobierno se mantenía en el poder a través de la represión y el control social. ¿Usted ha visto preferencia en este mercado? Claro que sí. La educación y la salud, dos pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación, fueron destruidas. Los hospitales carecen de insumos básicos y el personal médico se vio obligado a trabajar en condiciones deplorables. Las escuelas cerraron sus puertas y los niños dejaron de asistir a clases, aumentando el analfabetismo y sin las oportunidades perdidas para las futuras generaciones. Recuerda seguirnos en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades. Muchas gracias. Para mantenerse en el poder, Maduro corrompió todas las instituciones del Estado. El sistema judicial se convirtió en una herramienta para perseguir a los opositores y silenciar las voces incidentes. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, fue despojada de sus poderes y reemplazada por una asamblea constituyente dominada por el chavismo. La corrupción también alcanzó a las Fuerzas Armadas, que se convirtieron en cómplices del régimen. Los militares, incentivados por privilegios y beneficios, apoyaron a Maduro a cambio de mantener su estatus y su control sobre ciertos sectores económicos. Esta militarización del Estado consolidó un régimen autoritario que gobernaba con mano de hierro. El régimen de Maduro no dudó en utilizar la fuerza para mantenerse en el poder. Las desapariciones forzadas y la represión de manifestaciones se convirtieron en tácticas comunes. Activistas, periodistas y ciudadanos comunes fueron perseguidos y encarcelados por a través de alzar la voz contra el gobierno. La censura y el control de los medios de comunicación limitó la libertad de expresión y mantuvo al pueblo venezolano en la oscuridad. Los medios independientes fueron cerrados o comprados por el régimen, mientras que las redes sociales se convirtieron en el último bastión de resistencia y denuncia. El colapso de Venezuela obligó a millones de personas a abandonar su hogar en busca de un mejor futuro. La crisis migratoria venezolana es una de las más grandes del mundo. Con más de 5 millones de personas huyendo del país, familias enteras se separaron, enfrentando peligros y adversidades en su travesía hacia otros países de América Latina y el mundo. El dolor del exilio es palpable en cada venezolano que se vio obligado a dejar su tierra natal. La nostalgia y la desesperanza son sentimientos comunes entre ellos que añoran regresar a una Venezuela libre y próspera. A pesar de las dificultades, la diáspora venezolana mantiene viva la esperanza de un cambio y se organiza para apoyar a sus compatriotas desde el extranjero. La influencia de Hugo Chávez en la gestión de Maduro es innegable. Chávez, quien gobernó Venezuela con un enfoque populista y autoritario, dejó un legado de control y manipulación que Maduro supo aprovechar. La estrecha relación entre Venezuela y Cuba, consolidada durante el mandato de Chávez, fortaleció la presencia de asesores y tácticas cubanas en el gobierno venezolano. Los paralelismos entre la dictadura cubana y el régimen Maduro son evidentes. Ambos gobiernos utilizan la represión, la censura y el control social para mantenerse en el poder. La exportación de la Revolución Cubana a Venezuela trajo consigo un modelo de gobierno basado en el autoritarismo y la falta de libertades, que ha condenado a ambos países a décadas de atraso y sufrimiento. A pesar de la oscuridad que envuelve a Venezuela, existe un camino hacia la libertad. La comunidad internacional, la oposición y el pueblo venezolano deben unirse en un esfuerzo conjunto para poner fin al régimen de Maduro. Aquí presentamos un plan práctico y razonable para liberar a Venezuela en 2024. Las fuerzas opositoras deben dejar de lado sus diferencias y unirse en una sola voz. La fragmentación solo beneficia al régimen. Una coalición sólida y coherente es esencial para enfrentar a Maduro. La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el régimen mediante sanciones específicas y una condena firme de las violaciones de derechos humanos. La solidaridad global es crucial para debilitar a Maduro. 3. Movilización ciudadana. El pueblo venezolano debe continuar con las protestas pacíficas y la resistencia activa. La movilización masiva y sostenida puede poner en jaque al régimen y mostrar al mundo la verdadera magnitud del descontento popular. Es fundamental exigir y garantizar elecciones libres y justas supervisadas por organismos internacionales. Solo un proceso electoral transparente puede abrir la puerta a un cambio legítimo y democrático. Una vez fuera del poder, se debe iniciar un proceso de reconstrucción nacional que incluye las reformas de las instituciones, el combate a la corrupción y el restablecimiento de los servicios básicos. La recuperación económica y social debe ser una prioridad para sanar las heridas de años de mal gobierno. En conclusión, la situación en Venezuela es crítica, pero no irreversible. Con determinación, unidad y apoyo internacional, el pueblo venezolano puede lograr la libertad y comenzar a construir un futuro mejor. No pierdas la esperanza, porque juntos podemos hacer que en 2024 sea el año en que Venezuela renazca de las cenizas. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza.